Con un acervo de 246 mil documentos sonoros provenientes de instituciones públicas, privadas y de coleccionistas particulares, fue inaugurada la Fonoteca Nacional. El inmueble cuenta con tecnología de última generación y está ubicado en Francisco Sosa 383 en el barrio de Santa Catarina en la Delegación Coyoacán. Esta casa enriquecerá aún más a las nuevas generaciones en términos de cultura, de espíritu y de identidad nacional. La Fonoteca Nacional está lista para ti. Fue diseñada con la asesoría de expertos en materia de preservación y construcción de bóvedas de almacenamiento de fonoregistros. Tiene una superficie de 1.200 metros cuadrados y está dedicada a conservar y preservar con tecnología digital el patrimonio sonoro de México. La Fonoteca Nacional te espera. Conócela y disfrútala. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.